La información que nosotros tenemos, que hemos hablado también con buena parte de los 153 hoteles, hay solo unos 40 que tienen dos o tres habitaciones, pero hay que tener en cuenta que de las 12.000 camas que tenía Punta del Este hoy tiene más de 20 y que de las 200.000 camas de segunda residencia hoy tiene más de 250.000. Entonces me pareció, yo voy a usar una palabra que es un poco dura, pero un poco irresponsable hablar de la peor temporada de la historia. Realmente yo creo que si esa fue su opinión es absolutamente desacertada y para hacer balance todavía tenemos tiempo. ¿Expectativas entonces las sigue manteniendo como buenas? Cautela, como hemos dicho siempre, una temporada parecida a la del año pasado, pero miremos los próximos días, nunca hacemos balance de ocupación antes del 31 de diciembre.